Indemoni 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 Umbay, Umbay, opusafuna, Umbay Nigusa, Umbay, okimisana, Umbay Umbay, Umbay, opusafuna, Umbay Umbay, Umbay Indemoni, 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 Indemoni Umbay, Umbay, opusafuna, Umbay Ningisa, umba, okimisanga, umba, umba, umba Okimisanga, umba, umba, umba Ningisa, umba, umba, umba Kaliki, umba, umba, umba Caliki, umba, umba, umba Yahu gula, temayeto Yahu gula, de tus matana carefully Je tu mamana, tu cu 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 Je tu mamana, tu cu 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!